Con la Pérez Estremini, que tenemos una rica caminata con estos días tan lindos, en el Hongo, o sea que largamos desde, en el centro barrio número 3, largamos en el Hongo. ¿Las inscripciones a qué valor están? Ya están a 500 pesos y ya están agotadas, son más de 200 integrantes que nos han ayudado muchísimo. Con una inscripción de 500 pesos, la Pérez Estremini les regala una camiseta y un TIC de regalos. Bien, así que se anotó mucha gente, eso es lo importante, totalmente agotado el tema de las inscripciones y eso ayuda mucho para las diferentes actividades, principalmente para la compra de pasajes, para las personas que están en tratamiento. Eso mismo, porque lo que se hace acá es para Tacuarembó, para los gastos nuestros de Tacuarembó. Y la rifa que estamos nosotros difundiendo es para Montevideo. Bien, así que están con el tema de la rifa todavía. Todavía estamos con el tema de la rifa porque vence ahora en noviembre. Y seguramente en la instancia estarán ofreciendo todavía los números. Sí, durante la competencia vamos a ofrecer los números y también vamos a andar con las alcancías de la Pérez Estremini. Muy bien, vamos a reiterar la invitación para la gente que quiera presenciar el evento. ¿Dónde será la largada? La largada es a las 8 de la mañana en el Hongo, en el centro de barrio número 3. Muy bien, muchísimas gracias, Nene, éxito. Gracias, igualmente y muchísimos besos a todos.